Hola a todos, aquí Dierven, estamos en Roma Total War, estábamos aquí intentando tomar el alicarnaso, mira, estábamos manteniendo el asedio, como veis, podría resistir dos turnos más, pero vamos a mantener el asedio, a ver si se rinden, para desgastar el ejército lo más posible, tú vente aquí, madre mía, no tengo ni dinero siquiera, vamos a pasar un turno, menuda paliza que nos dieron los hispanos el día anterior, a ver, dime, quién se ha casado, vale, guay, chachi, vale estamos formando un ejército de mercenarios, aunque sea vale, queda un turno más vale, guay cartagonova vamos a ver vale, vamos a mantener la política esta ok, deberíamos reclutar a alguien, ¿no? ¿por qué no me deja reclutar? sí ¿qué podemos reclutar? corte pretoriana no, esto no es para defender la ciudad, porque posiblemente vengan estos aquí y como que pasando los arqueros me vienen muy bien para defender la ciudad y listo cartagonova ay, esto de que no pueda clicar, he tenido una ciudad delante, me toca la moral no puedo reclutar más, bueno, vamos a esperar un turno o vamos a reclutar aquí en palma que viene y vamos a mejorar esto sería buena idea sería buena idea construir un anfiteatro de piedra permitiría la organización de juegos en el enclave lo que haría más feliz a la gente sería buena idea construir una muralla de piedra alrededor del enclave mejorar las defensas es siempre una sabia precaución incluso en tiempos de paz vamos a hacer un buen ejército y lo mandaremos a la península también vale, tenemos la muralla reparada ahí hemos reclutado vamos a ver, mi general meta, cartago, no va se quedan a las puertas de los Pirineos efectivamente justo en la frontera se ha quedado y no puedo reclutar, ¿por qué? cosa rara porque sí ¿qué están reclutando aún? sería buena idea construir una gran muralla de piedra alrededor del enclave mejorar las defensas de una población siempre es positivo sería buena idea construir un gran foro en espinal vale, vamos a construirlo, aunque me cueste un dineral las grandes mejoras comerciales proporcionadas repercutirían en los impuestos sería buena idea construir vías en este enclave mejorarían el comercio y el movimiento de las tropas vamos a mandar estos para reforzar un poco porque no me fío yo vale, vale, vale Tienen bastante infantería pesada y piqueros, bueno, mientras solo traigan eso, no me preocupa, la putada es que me traigan más ejércitos de piqueros, carros y todo eso, que es lo peligroso. A ver... Aquí cómo van estos... Va guay. Mira, general. Vamos a reclutar unidades nuevas. Todas para mí. Madre mía, qué peazo ejército llevo. Son todos mercenarios, pero me servirán bien. Creo que... Sí, puedo hacerme un buen ejército, combinando. Dígame usted. Ni de coña. ¿Qué ha pasado? ¿Se les ha revelado a los brutos una región? Sí, otro general. Creo que le echaremos un vistazo a ver dónde está el general. Miembros de la familia. Aquí, en Arimino. Vamos a mandarlo a la península también. O quizás podría mandarlo a Bizantio, no sé. Esta zona me interesa. Pero con el imperio se le usía dando por culo... No sé yo, eh. Bueno, vamos a tirarlo a la península. Ya estamos con... Sexto Ordenato, se llama. Vamos a reclutar también. Tiene el rasgo Capitán Mercenario. En teoría, con eso, no... Sufren la tentación de huir las unidades. Creo. Si no recuerdo mal. Tengo este barco aquí. Que me tiene este cabroncio. Bueno, vamos a esperar. Creo que no me ataque en el barco ahí. Está un poco indefenso, pero bueno. Antes lo digo. No. No. Ay, madre. Vamos a mantener el asedio No, 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 no Me vas a pagar esto Pues ya está, me das dinero ¿Dónde es esto? Ah, vale Sí, eso se veía venir Vamos, que iba a pasar De momento Me he quitado a los celucidas de encima Vale, se me ha muerto una mujer de mi familia Pero no pasa nada Aunque suene machista Los que tienen valor estratégico Son los Los varones de la familia El juego está hecho así No puedes coger a Las mujeres como mandatarias Vamos a ver Vamos a esperar unos turnos más Es que quiero tener un buen ejército para tomar la ciudad de Cartagonova Se le ha revelado una ciudad a los escipiones aquí en el norte de África Un par más de piqueros Otra mujer se ha muerto Ya van a venir los brutos a tocar los huevos Vale, venga Otro miembro va a la familia Cuanto más mejor Otro miembro va a la familia 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 Ahí, vamos a bloquear el puerto Y ya la vamos Otra vez los hispanos, que pesados son Venga, otro marido Vamos a intentar tomar el norte de la península Numancia estaría bien Lo que pasa es que está bastante bien defendida Y solo puedes acceder por aquí o por el otro lado Tienes que dar muchas vueltas Así que vamos a intentar Dar un Un golpe ahí De efecto Genial, vamos a poder unir Los ejércitos sin problema Te he dicho que te unes, no que ataques Vale, vamos a mantener el asedio Fuck yeah, me he aumentado todo el sequito En un turno se rendirán Si no deciden atacar De todas formas tienen las de perder ellos Vale Tienen honderos Milicia Caballería Algún tipo de unidad que no sabemos cuál es Vamos a esperar otro turno y ala Bueno, han decidido Atacar En una última Medida desesperada Le vamos a dar por todos lados Pero bueno Ahora me pasa como en el anterior gameplay Que me pegaron una paliza en mitad del bosque Que no fue normal Veamos A ver si carga Alabados sean los dioses Los esfuerzos ya están aquí Y aquí empezamos directamente Desmoraliza al enemigo Ah, no hace falta Dame un segundo Vamos a hacer las formaciones Soltad el ariete Madre mía Madre mía Qué pedazo de ejército Qué bien montado Infantería íbera Infantería íbera Mercenarios bárbaros Ariete Infantería íbera Ariete Ariete Unidades agrupaos Unidades marchad Unidades marchad Unidades agrupaos Unidades agrupaos Unidades agrupaos Caballería Guardia personal de general Unidades agrupaos Vale Vamos a hacer el quinto Y el sexto Según vayan entrando Haré los otros grupos Están atacando En serio Vamos con todo Esto va a ser una fiesta Parece una rave Fiesta de la primavera Ni polla Esto es Madre mía Aquí hay más verde Que marrón Es que por número Es exagerado Balizón Me ha colado Dentro Qué cabrones Joder Si me entero Me atacan ellos Y se asustan Ay dios ¿Qué hemos hecho? Hemos desatado La ira de los dioses Madre mía Aquí no queda Ni la punta Los guerreros toro Que son los más chungos Los pobres No pueden hacer nada Hay dios La que se nos viene Encima Bien Hemos tomado el portón Duras penas Estos cabrones Se están aguantando Aquí bien En la puerta Para las defensas interiores La playa ha caído Ante el enemigo Y los dioses Los han abandonado Dismos Un saludo ¡Vamos! Madre mía Han entrado ahí Parece las rebajas Ahí Dadle A los duros Esto A los rodeleros De mierda Pegadle ahí Todos En la boca Que duele Los dioses Han infundido El miedo En el general Enamito Dadles ahí Tras Tras Tomad la plaza Hoy vence Roma ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bien, ha muerto el general. Es un capitán, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Aquí vienen. Esto parece el Octoberfest, joder. Es que es una brutalidad de ejército la que me he montado. Estos son unos mindundis, no pueden hacer nada los pobres. Me he gastado penica. Pero bueno, luego ellos me pegan a mí unas palizas que no son normales. Así que mucha pena, no me debería dar. ¡A atacar ahí! No ha sobrevivido nadie. ¡Madre mía, qué masacre! ¡A atacar nuestra flota! ¡Y estos a que me atacan ahora! El tema me derrotan. Es muy raro esto, eh. ¿Porque se ha muerto de qué? Bueno, al menos tengo otro líder ahí, no pasa nada. Toma ya. Es de las primeras grandes provincias que he podido capturar. Es una gran victoria, la verdad. ¡Callo póstumo! ¡Vaya nombre! ¡Hombre! 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 ejército pistolayo de emérita vale, vamos a mantener el ejército ahí fuera, en la ciudad y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí ha sido una gran victoria, la verdad no me esperaba capturar tan rápido el enclave de Cartagonoa, que normalmente está bastante bien protegido, las ciudades hispanas dan mucha guerra y bueno, vamos a ir dejándolo aquí, así que like favorito si os ha gustado y hasta la próxima, adiós